14 y 15 de enero, noveno evento, jineteada, 106 años, aniversario de Balmaceda. Tropillas invitadas, los penachos, los pichones, los juacos y la amistosa. Categorías, grupa surera y bastos con encimera. Apadrinadores, Alejandro Ganga y Ignacio Romero. Relator, Juan Carlos Brem, payador, Rodrigo Enríquez. Organiza, Club de Guasos y demás tradiciones. Financia, 7% Gobierno Regional. 14 y 15 de enero, noveno evento, jineteadas, 106 años, aniversario de Balmaceda.